Les comparto esta oración donde invocaremos a San Cipriano Esta oración sirve para limpiar y tumbar brujerías Sirve para destruir amarras, sirve para destruir separaciones Trabajo para salar, para dañar la suerte También sirve para limpiarnos de todas las malas energías De las malas vibras que recogemos en el diario vivir Ya sea en nuestro hogar, en el trabajo o en aquellos espacios Donde podamos estar y estén contaminados de estas malas energías Esta oración es excelente y muy poderosa Entonces presta atención como se utiliza Un consejo que te doy a ti hermano que ves mis videos Y si de verdad quieres llegar a poner en práctica Esto que yo te comparto, este video y los demás videos de mi canal Tómate el tiempo de verlo completo y con atención Porque si solamente ves un fragmento del video Te van a quedar muchísimas dudas Y a la hora de poner en práctica Lo que yo te explico no vas a obtener los resultados que buscas Entonces hermano lo mínimo que tu debes hacer Es tomarte el tiempo y la dedicación Para que aprendas como hacer esto que yo te explico Y a la hora de llevarlo a la práctica Obtengas los resultados que necesites Los resultados que quieres Ahora les digo como se utiliza Esta oración sirve para trabajar con velas Con velones Y también la pueden utilizar aquellos que fuman tabacos Con fines esotéricos Utilizan el tabaco para la brujería Aquellos que van a utilizar las luces Que son las velas o los velones El color de las velas que se van a utilizar Para hacer esta invocación O los velones Pueden ser blancos, morados o negros Pero acá te hago la aclaración Esta invocación se hace durante 9 días seguidos Pero si tu empiezas Con una vela de color blanco el primer día Debes terminar los 9 días con el mismo color Así mismo si lo haces con el morado o con el negro Una vez que termines los 9 días Colocando una vela por día Vas a descansar 3 días Y si deseas repetir Después de los 3 días Vuelves a realizar la misma invocación Durante 9 días Teniendo en cuenta la explicación que te acabo de dar Sobre el uso de los colores El día que si empiezas con blanca Terminas con blanca Y todos los días deben ser con el mismo color Los que van a trabajar con los tabacos Mínimo deben cubrir a 3 tabacos Y van a hacer lo mismo que con las velas 9 días Descansan 3 días Y si desean repetir Vuelven y lo hacen otros 9 días Así sucesivamente las veces que ustedes deseen Aquellos que fuman tabaco Y también quieren utilizar las velas Pueden montar el trabajo en conjunto O sea Conjuran la vela Encienden la vela Y fuman los tabacos Los 9 días Tal cual lo estoy explicando Pueden iniciar el ritual A cualquier hora del día No hay problema por eso Consejo que si les doy Y muy importante Es que no vayan a vestir Prendas negras Cuando estén utilizando O cuando vayan a realizar este hechizo O esta invocación Preferiblemente Utilicen prendas blancas O prendas de colores suaves Pueden ser azul claro Por ejemplo Y aquellas personas Que acostumbran a colocarse Alguna prenda Este Al revés Por ejemplo Como la ropa interior Si van a hacer esta invocación Tienen que colocársela Al derecho Porque si no Van a obtener resultados contrarios Al tener la ropa puesta De esta manera Los restos Que queden De lo que ustedes hagan Ya sea las cenizas O la cera de las velas Se echan en una bolsa Y Se procede A echarlas a la basura Y ya Esa es la forma De despachar Estos restos Aquella persona Que tengan la posibilidad De ir A un lugar Donde corra agua dulce Y limpia Pueden ir y dejar Estos restos Ahí No pueden ser En el mar No puede ser Por donde corra Agua sucia Aguas negras Por obvias razones Hermanos Pongan en práctica Esto que les enseño Es excelente Métanle Toda la fuerza Toda la fe Siempre confiados De que van a obtener Los resultados Que desean Aclarando que deben seguir Esto que yo les explico Para que sea así Para que obtengan Los resultados Que ustedes buscan Que ustedes quieran Y aquellas personas Que por Un motivo u otro Desean Aplicar esto En otra persona Lo pueden hacer Sin problemas Tienen que Pues invocar A nombre de esa persona Nombre Apellido de esa persona Y si tienen la fecha De nacimiento Mucho mejor Y la pueden utilizar Para ustedes mismos No hay problema Hermanos Los invito a que Compartan los videos A que le den me gusta Porque eso me motiva A seguir Compartiendo con ustedes Lo que yo sé Para beneficio de ustedes Los invito a que comenten Que dejen sus dudas Sus sugerencias O la necesidad De algún consejo En los comentarios De aquellas personas Que necesiten Que yo les haga Una lectura del tabaco O ver la posibilidad De que yo les haga Un trabajo Para solucionar Una situación X Ya saben Allí está Mi número de contacto Mi whatsapp También Mis redes sociales Y mi correo electrónico Ya por ahí Por el Por el privado Ustedes Me pueden contactar Me dicen Que sería Aquello que necesitan De mi Y yo les explicaría Cuáles son las condiciones Y los costos Y no olviden también Suscribirse al canal Para que siempre Estén pendientes De todos los videos Que yo les comparto Hermanos Que el gran poder de Dios Las tres potencias La reina María Leónza El gran cacique Huacaipuro Y todos los hermanos espirituales Los bendigan Yo soy Arnold Dumar Subtitulado por Jnkoil